y ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá Saludo apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar Este es el sorteo 6701 Para este jueves 9 de diciembre supervisan el sorteo delegadas de Al Empresarial y Lotería del Cauca y juegan ya las baloteras apostadores Mucha suerte, recordamos a todos nuestros apostadores que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca Nos trasladamos a las 11 de la noche, todos los sábados por este, su canal 1 Atentos ganadores 6, 7 3, 6 Verifiquemos 6, 7, 3 6, delegada ¿Es correcto el resultado? Es correcto Ganadores, felicitaciones si quieres ganar Ganar de verdad, juega Samán de la Suerte Feliz tarde